Bienvenidos y bienvenidas. Somos del equipo de la modalidad de educación intercultural bilingüe del Consejo Provincial de Educación de la provincia de Santa Cruz. Y hoy les queremos contar que... El 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Originaria. Por el día del fallecimiento de Bartolina Ciza, mujer indígena aymara que luchó por los derechos del pueblo quechua y aymara, destacándose en todas las acciones de guerra contra los españoles, por su coraje, estrategia e inteligencia. Bartolina fue asesinada el 5 de septiembre de 1782, en manos de tropas españolas de la manera más atroz imaginable. Fue descuartizada y luego repartieron partes de su cuerpo por diferentes lugares para que sirviera de escarmiento frente a posibles levantamientos de la población indígena. En la actualidad, muchas mujeres originarias siguen resistiendo y transmitiendo sus saberes a las nuevas generaciones, sosteniendo la cultura, la lengua y la lucha por los derechos de sus pueblos. Hoy queremos saludarlas, reconocerlas y agradecerles por seguir siendo un ejemplo de lucha para las nuevas generaciones. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! 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 de tener urgentes sus heridas, de sanar su memoria con amor. Nos arrancaron niños de tus brazos, pero la sangre no pudo olvidar. Hoy regresamos juntos a ese abrazo, para soñar tu pueblo en libertad. Viven, huichis, yamanas y guaraníes, libres, hordas mapuchas y canchaquíes, vuelven, tomas matacos, come chingones, luchas, guardes, diaguitas, sanavirones, surca madre tierra en nuestra carne una vez más, la esperanza que vendrá. Espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Esperamos que les haya gustado, y los invitamos a acompañarnos en un próximo video. Atenas, peo callal, tinc una cama, mai di caso.